¿Qué va, chavales? Hoy estoy en un vídeo diferente porque voy a hacer un vlog que hace mucho tiempo que no hago ninguno y hoy es el día perfecto porque vamos a ver para qué hacer 3 items, un poquito de todo y vais a flipar. Espero que os guste y ahora nos vemos. ¡Gracias! 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 Cábalo! Tengo una mano en tu cara Un poquito Un bravo franco Un bravo 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 Hala un poco más, tío. Confía en ti. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es mejor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 La sábana Que buena Vale, vale Sube, 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 sube ya, sube Eh, tío, vamos, tranquilo, tío, tranquilo Sube, sube, tranquilo Bájalo ahí, bro, bájalo ahí, bro Bájalo ya, bájalo bien, lento, lento, lento Bájalo, bro, bro, bro Va, no dale, tío Sube, sigue, 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 sigue Bien Bien Adiós Vuelta, vuelta, vuelta Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Chema! Muy bien, ¿eh? ¡Vamos, Chema! ¡Vale, vale! ¡Mexito! ¡Vale, Gerard! ¡Vámonos! ¡Bandísimo, tío! Solo subidla, ¿eh? ¡Ale, crack! ¡Ale, crack! ¡Ale, crack! ¡Ale, crack! ¿Bloquea bien? ¡Nada, nada, nada! I've been waiting for it 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 I've been waiting I've been waiting for it I've been waiting for it check it out Check it out I've got left